hola soy valen hola soy octi hola soy felix hola yo soy lauti y vamos a poner a alguien más pero no está pero no somos germán los baños son un lugar donde la gente hace sus necesidades bueno hay muchos tipos de baños los baños públicos y privados sin embargo los baños públicos son y por ejemplo el tema es que es mucho peor si son mujeres o sea sería algo como así esto sería en los públicos pero en los públicos escolares sería así y Me gustan los pulgadas y me tengo que decir, oh que pereza, si lo digo acá. Listo. Ya ven, no juego free, no como ser mucho asociado, no juego felicidades. Ah, bueno. Ah, la un tí, sos un capo feo. ¡Mucho! ¿Preguntas, simonales? No sé, no está. Ponlo aquí en los comentarios, ¿cuáles fueron los momentos más vergonzosos que tuviste en el baño? Suscríbete, activa la campanita, dale like y bueno, comenta y no sé dónde nos vamos a ver, en 3 días, 4 días o 8 años. Chau. 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 Gracias por ver el video.